Estar con Telbex está de wow, porque tienes todas las llamadas que necesitas sin límite de tiempo. Larga distancia nacional y limitada, sí, y limitada. Y 100 minutos a Estados Unidos. Hello, my friend. What's up? Además, conecta todas tus compus y dispositivos con Wi-Fi móvil en toda tu casa y a donde vayas. Siempre con la conexión más rápida en infinitud. Y todo al mejor precio. ¿Qué esperas? ¡Conéctate ya! Wow!